Estamos en la gran despedida de la FED aquí en Almirante Ebrón, una fiesta impresionante. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va la gente de Ciudad Uno? Un placer recibirlos nuevamente acá. Sí, una fiesta, una despedida que me organizaron mis compañeros, amigos, conocidos de la FED, de Fernando, en estos años. Como el año pasado, el año pasado fue sorpresa, este año ya no, porque ya no. Yo soy muy vivo, muy vivo en estas cosas. ¿Y el año pasado estabas un poquito nervioso? El año pasado, claro, como que me agarraron medio espectante, medio como que no me daba cuenta. Estaba en los preparativos de la temporada, entonces como que no. Este año ya no, viste, ya no pudieron zafar, así que nada. Si no me va bien, me vuelvo, ¿no? El año pasado dije eso, si no me va bien, me vuelvo. Pero no, la verdad que me fue muy bien, ante espectadores, compañerismo. La verdad que muy contento que me hayan vuelto a elegir nuevamente la compañía Dinamita y poder estar nuevamente en Villa Carlos Paz con este grupo maravilloso, maravilloso. El 27 es el debut. Sí, 27. Yo estoy viajando ahora ya el martes, que no sé qué fecha es, 19 si no me equivoco. Martes 19 estamos viajando porque el 22 es la fiesta de apertura allá en Carlos Paz, que va a ser en el predio municipal con el intendente. donde hay sorpresas también, dijeron y demás, donde se presentan todos los elencos formalmente en Villa Carlos Paz. De ahí después nos vamos a un cóctel en un hotel, que está ahí nomás, y después nos vamos a un boliche, a Keops, a las 2 de la mañana, que es la fiesta de la temporada. Y el 27 estamos estrenando, a las 0.30 horas, en el Teatro Acuario, Galería Acuario de Villa Carlos Paz. ¿Cómo te imaginás que va a ser la temporada? Maravillosa, maravillosa. Primero, porque estamos re seguros, como decía Albertito Aguilera, que es uno de los actores que está en la obra, el público nos está esperando. No sé si el gato está miando ahí. No, el público nos está esperando de Villa Carlos Paz, así que la verdad que nada, estamos felices. Y nada, expectante porque es un espectáculo nuevo. Es totalmente diferente a lo del año pasado, o sea, si bien tiene el mismo mecanismo, pero es diferente los cuadros, diferente la apertura, la música es original del grupo Dinamita. Son todos cuadros nuevos, vestuario nuevo, todo nuevo. Así que la verdad que estamos expectantes y con ganas de ya arrancar la temporada. Contanos, ¿qué cosas nuevas llevas vos? Yo, bueno, este año vamos a estar haciendo, como cuadro mío, personal, voy a estar haciendo el cuadro de Eva Perón, No llores por mi Argentina. Está hecho igualmente muy comedia musical, con la coreógrafa de Dinamita, bueno, se armó así. Donde no voy a contar mucho, sino que más que nada es el cuadro de Eva, pero hay algo antes, hay un pueblo, se está representada la muerte de Eva Perón también arriba del escenario. Va a ser un despliegue muy lindo, muy lindo. Eso es como mi cuadro mío personal. Después sí, estamos haciendo un cuadro de Pimpinela entre varios de los que componemos Dinamita. Hacemos un cuadro también con Adrián Capital, que es otro de los actores, donde jugamos con el público, mucho la comicidad, ¿no? Como es lo mío, la comicidad. Y eso puntualmente. Y después, bueno, apertura, final, y eso es donde estamos todos. Un vestuario totalmente renovado, ¿no? Todo, sí, totalmente renovado. Desde la apertura hasta el final. El final es maravilloso, maravilloso. El final, el vestuario del final es increíble. Hay que agradecerle a Alex Grutke, que es la cabeza de compañía y director y productor del espectáculo, porque fue el ideólogo, digamos, de la ropa del final y es maravilloso, maravilloso. Muy lindo. Rubén Suárez, qué fenómeno, ¿no? La verdad que sí, festejando estos 10 años, se termina otro año más. Muchas emociones, un año de éxito, de mucho trabajo, de mucha perseverancia en el distrito, trabajando para los vecinos, para los amigos, y terminando un año maravilloso. Hoy estamos con todo el equipo de trabajo. Me siento feliz, orgulloso. Hemos logrado tener más de 10 personas atrás, entre la cocina, camareras, todo. Hemos logrado algo en el Almirante Brown que no hay. Trabajar para la gente. Es un trabajo social de todos los días. Trabajar por los vecinos, por la gente. Y hoy nos están... Este fin de semana fue maravilloso. Toda la gente que vino a despedirse de la Fer. Y hoy están los amigos más íntimos, los que se juegan todo el tiempo. Rubén, ¿qué pensás sobre la Fer? ¿Cuál es tu pensamiento en la intimidad? No, nos llevamos muy bien porque... ¿Te imaginaste que iban a llegar tan lejos? No, si vos me lo preguntás hace 6 años cuando nos conocimos en el casamiento, imaginábamos capaz de tener un propio lugar, pero hoy nos quedó chico. Eso estamos trabajando, que lo hablábamos el otro día con el Intendente Mariano Cajallare, que le mandamos también nuestro saludo de Navidad, Año Nuevo. Sabemos lo que significamos para Almirante Brown. Estamos trabajando por la igualdad, porque todas tengan la misma posibilidad. Hay mucha gente que no puede ir a Lomas, a Capital, a ver una obra de teatro. Y nosotros tratamos de traer a los famosos o a los artistas independientes al Centro Cultural. Y de eso se trata, ¿no? Y respeto a la Fer, no, no imaginaba tanto éxito, tanto cariño a la gente. A veces la gente se ofende, lo pusiste vos hoy en el medio, que te lo agradezco. Pero a veces hay artistas también que se ofenden. Y decía en un estribillo de la nota, puse, no somos narcotraficantes, no lavamos dinero. Nos encantaría poder... ¿No podés ver lo que dijiste? Sí, porque a veces las bailantas lo hacen más fácil todo, porque sabemos que atrás de todo eso hay un trabajo sucio. Pero tenemos que apostar más a la cultura en Almirante Brown. Nosotros somos gente laburadora, honesta, transparente. Y por eso que todas las noches es lo que pasa en la Fer. Ustedes lo viven cuando vienen. Y es familia. Eso que pueda venir un nene de 3, 4 años, 8 años, hasta una abuela de 90, 100 años. Y, bueno, hoy es la noche de Fernando, ¿no? De la Fer, este... Están todos, ¿no? Pidiéndote con todos los aplausos y... Y la salida impresionante. Están todos, sí, no, están todos, la verdad que sí, es un placer agradecerle a Estela, a Fabián, que son los dueños de casa, por abrirnos las puertas de su casa, por ocuparse de todo, a Sonia, a Claudia, a cada una de la gente que forma parte también de la comisión del Centro Cultural La Fer, donde estamos trabajando todos ahí, como decía Rubén, algunos en la cocina, otros en la entrada, otros en la barra, otros atrás del camarín. Y todos somos parte de lo que es el Centro Cultural La Fer. Y la verdad que, nada, hoy nos juntamos todos porque hay espectadores también, que son los que generalmente están y que podían. Algunos los hemos seleccionado, obviamente, porque yo siempre digo, no todos son amigos, sino que son espectadores de lo que es el Centro Cultural o del show de La Fer, ¿no? Para que nadie se ofenda tampoco. Acá están por ahí los más allegados, los que hace años que nos juntamos, años que nos conocemos. Hay gente que nos conocemos acá de hace muchísimos años, que de hace 8 o 9 años, que es cuando yo recién arranqué. Y eso tratamos de valorarlo también, ¿no? Y bueno, nos juntamos y esta es una buena oportunidad, una buena excusa, la despedida de La Fer para poder juntarnos todos y pasar una linda velada. ¿Están planificando cómo va a ser el 2018 en La Fer? El 2018 en La Fer. Mira, por lo pronto yo estoy volviendo el 4 de marzo. Calculo que estamos terminando, en realidad, la temporada. Estaré volviendo el 5, 6, más o menos, a Bursaco otra vez. Estamos estrenando La Fer nuevamente, el 9, con el regreso mío de La Fer. Seguramente con algún artista invitado, artista independiente de acá de la zona. Vamos a ver qué hacemos. Los ganadores del Yo Quiero Cantar. Porque ahora se viene el Yo Quiero Cantar en enero. Así que si te gusta cantar, anotate. Te tenés que anotar con tus mejores pistas, tus mejores músicas. En enero regalamos 2.000 pesos por fin de semana y 5.000 al ganador. Eso va a ser todo el mes de enero. Así que por ahí con los ganadores también del Yo Quiero Cantar. Y después veremos. Hay muchas, muchas cosas nuevas para traer. La gente nos... Nosotros generalmente traemos al Centro Cultural lo que la gente nos pide. Nos está pidiendo ahora de traer a Dalila, de traer a Ráfaga, que volvió Pucheta a cantar en Ráfaga. Así que nos está pidiendo de traer a Ráfaga, a la Nueva Luna, a volver Lía a Cruced, que vuelva. Así que nada, bien. Armando, tratando ahora, por lo pronto, ahora disfrutando de lo que va a ser la temporada. Y después veremos cómo se arma el Centro Cultural para cuando vuelva. Ahí está. Rubén, ¿qué te queda por decirnos, tu mensaje? Nada, que nos sigan acompañando. Arrancamos en enero la temporada número 11 de la Fer. Está bueno 11 años en Almirante Brown. Han pasado 3 gobiernos. Nosotros seguimos apostando a la cultura, con el cariño de cultura, con el apoyo del municipio de Mariano en esta ocasión. Y bueno, nada, a la gente de Ciudad Uno, agradecerle por tantos años a Carmen, a vos, a Carlito, a toda la gente. Porque somos pioneros, somos pioneros y eso está bueno. Nos querrán imitar un montón, pero igualar. Hay muchos lugares que a veces me dicen, ¿cómo haces para que te vaya bien trabajando y siendo transparente con el público? ¿Qué más a preguntar? No, no, no. Queda un año y monedas de contratos de alquiler en el lugar. Después, ¿cuál es la idea? Comprar algo más grande, alquilar algo más grande. ¿Cómo viene después del 2019? Nos encantaría comprar, está difícil la situación del país en estos momentos, pero me parece que nosotros hoy necesitamos un lugar mucho más grande. Y en el 2019 la idea es no renovar contratos ahí para poder crecer más y meter más gente y que la gente se sienta cómoda. Hoy tenemos un problema, un poquito de calor, pero bueno, como lo decimos, ¿no? Hay 7 ventiladores que hemos logrado, arrancamos con uno solo y hoy estamos trabajando para la comunidad. Así que nada, como siempre, apostar, feliz año. A partir del 5 de enero volvemos a abrir las puertas. Ya estamos terminando este sábado con Darío y el Grupo Angora y después ya volvemos a retomar actividad el 5 de enero con los cursos. Así que con todo. Gracias, Rubén. Gracias. Fernando, ahí tenés la Cámara de Ciudad Uno, lo que vos quieras. No, gracias. Agradecerles como siempre, primero y principal al público que siempre nos apoya, que viene y que son autoconvocados para venir al Centro Cultural La Fer, a los talleres, a los espectáculos. Agradecerles a la gente de Ciudad Uno, a ustedes por siempre estar presentes. Seguramente van a estar en Carlos Paz también, haciendo ahí un apoyo. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá que estemos nominados a los premios Carlos, que lo ganemos, que volvamos a traer el premio Carlos acá a Almirante Brón. Y nada, agradecerles a todos de corazón. Los espero en Villa Carlos Paz a partir del 27 de diciembre, Teatro Acuario, Galería Acuario, 030 horas.